Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al postre. En nuestras cenas navideñas no puede faltar un buen pan. Por eso, hoy les mostramos uno que además de ser delicioso, es hecho de forma artesanal. Disfruten del momento más dulce de las noticias. A la hora de elegir un buen pan, encontramos diferentes opciones en el mercado. Sin embargo, pocas veces indagamos sobre sus características y beneficios. Hoy, les enseñamos a identificarlas. El tiempo de fermentación, la levadura y la masa son características esenciales. Laborado de esta manera, llega a tu estómago, a tu sistema digestivo. Y por todo el proceso de pre-fermentación que tenemos, hará que tu sistema digestivo tome de ello los valores nutricionales. Y evitemos cualquier tipo de sensibilidad, que es lo que le pasa hoy día a las personas, por poder, por consumir y tomar piezas de pan que están fermentados de una forma muy rápida. El gluten, un ingrediente al que muchos le huyen, pero ¿realmente qué es esto? Son las proteínas, gliadina y glutenina, contenidas en los cereales, en la gran mayoría de los cereales, quienes se activan y se desarrolla una vez la harina, entra en contacto con líquido y se desarrolla el sistema de masa. Entonces, el gluten no fermentado correctamente, o sea, elaborado con mucha cantidad de levadura, con muchos químicos y elaborado en una hora para sacar un pan, hará que tu sistema digestivo lo rechace. Otro de los factores esenciales es el tiempo de vida útil, pues un buen pan se empieza a descomponer a los cuatro días. Si no lo vas a consumir de inmediato, que tajado en porciones, como estas de una vez, lo guardes al congelador directamente y del congelador lo puedas retirar, congelado y consumir. Una vez lo sacas del congelador, al calentarlo desde el mismo estado que tiene de congelación, él es capaz de recuperar su aroma, textura, olor, sabor. Y esa es la forma idónea de conservar un pan artesano, artesano que no tiene ningún tipo de químicos. El pan de Navidad, o también llamado panettone, tiene su propia historia. Cuenta la historia que un joven milanés, para agraciar a su amada, panadero, preparó y elaboró un pan muy enriquecido, lleno con las mejores frutas y los mejores frutos secos del momento, y poder ofrecer y brindarlo a su amada, y era la forma de agraciarla. A la hora de comprarlo, identifíquelo así. Algo por lo cual muchas personas no consumen el panettone, es porque estas frutas que llevan no son naturales. La industria se ha encargado de, para poder comercializar grandes volúmenes de unidades, y poderlas traer importadas de otros lugares y llenar los anaqueles de tanta cantidad de pan para comercializarlo, tienen que ponerle frutas que ya no son frutas, son plásticos, y tienen que ponerle muchos químicos. Tenga en cuenta todas estas recomendaciones a la hora de elegir, sobre todo, si en su cena de Navidad se deleitan con un buen panettone. Y nuestra compañera Lina Yarse se fue a recorrer algunos de los barrios de nuestra ciudad. Veamos dónde se encuentra y qué nos tiene preparado para hoy. Luisa, ¿qué tal? Inicio este recorrido desde el Parque de Robledo, en el que sus alumbrados están inspirados en las fincas antioqueñas, y que con sus vivos colores le dan la bienvenida a sus visitantes. Entre campesinos, vacas, pollos y gallos, este parque se ilumina y se convierte en un lugar para compartir en familia, disfrutar sin aglomeraciones la Navidad y valorar estos espacios de ciudad. Espectacular, acogedor, muy familiar, de tarde vienen los niños, juegan, las mascotas, este es un ambiente todo acogedor y familiar, muy hermoso. Los turistas también se dan la pasadita por estos barrios y admiran la creatividad de los antioqueños. Súper lindo, súper chévere, el clima es delicioso, el alumbrado es muy, muy creativo, muy bonito. ¿De dónde viene? De Cali. El Parque de la Floresta también está iluminado y cuenta con una oferta gastronómica que incluso con tapabocas es inevitable no sentir el olor a esa sazón típica de los barrios de Medellín, que entre perros, chunchurria y empanadas, deleitan el paladar de quienes lo visitan. Este año está espectacular el alumbrado, además hay muchos puestos de comida y podemos venir a disfrutar la comida tan rica que está ofreciendo el parque. Dar una caminada, salir de la rutina, admirar las luces y compartir con los más cercanos es el mejor plan. Hemos venido con mi sobrinita, mis sobrinitos, mis primos, mis tíos, pues toda la familia. Es un ambiente bien familiar, venimos a comer, a disfrutar. Anímese a visitar los alumbrados de su barrio y disfrute de la Navidad sin aglomeraciones y utilizando todas las medidas de bioseguridad. Hasta aquí nuestro postre y con esta hermosa decoración del Centro Comercial Gran Plaza que nos invita a recorrer sus pasillos y por supuesto a disfrutar de esta Navidad. Yo me despido, muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía, nos vemos mañana. Chao. Chao.